Fabián Gianantoni, bueno Fabián, buenas tardes ante todo y se comienza de muy buena manera porque comenzás siendo la referencia del Super TC2000 en su entrenamiento, ¿cómo estás? Sí, bueno, buenas tardes, sí, hemos quedado con el entrenamiento, el único entrenamiento que tenemos en el día de hoy si bien la tanda fue atípica, ya que el grupo 1 fue con la pista un poco húmeda pero nosotros, la tanda nuestra fue con piso seco y pudimos hacerlo más rápido así que bueno, contento obviamente de haber arrancado así, me parece que tenemos un auto muy rápido donde pudimos aprovecharlo, esperemos hacer una buena clasifica va a ser importante obviamente estar entre los 10 y aprovechar la no penalización para nosotros así que bueno, seguiremos trabajando, pondremos todo para... Fabián, ¿cómo viene siendo la mano que viene metiendo Luciano Monti en los autos? porque se lo ve que prueba, que experimenta, que trabaja en desarrollos y poco a poco los autos se van mostrando mejor Sí, obviamente que es importantísimo la incorporación de Luciano esta temporada en el equipo le ha mostrado, si bien ya lo había mostrado, pero ha mostrado una gran capacidad de poder revertir una situación que para nosotros no era fácil y se ha mostrado desde las primeras fechas ya trabajando con el auto de Arduzzo y siguiendo con los nuestros así que hoy y por hoy estamos contando con un buen arma para pelear de igual a igual con cualquiera de los equipos así que bueno, esperemos seguir de esta manera va a ser importante sumar buenos puntos y seguir prendidos Fabián, gracias por estos minutos para Común Desporio y por supuesto lo mejor para la continuidad de este día miércoles aquí en Buenos Aires nos vemos más tarde, que sigan bien, que sigan bien a todos